Muchas áreas del Centro Cultural y muchas áreas de la Universidad en conjunto, vos no nos vas a contar de todas las áreas que participan, pero es un trabajo en red de la misma Universidad y con actores tanto territoriales como nacionales. Para nosotros es muy importante esta actividad y todas las actividades que vamos a hacer durante este mes, que nosotros denominamos el Medio de la Memoria, no se nos cayó la idea, sino que es parte de un colectivo político y social que todos denominamos de la misma manera este mes. Parte de estas actividades son parte también del grupo que se reúne actualmente aquí, los martes y los jueves, que es el grupo de Memoria por el Campo de Mayo, de la recuperación de la Memoria por el Campo de Mayo, en el cual, digamos, los invitamos a que, digamos, yo, la parte más parroquial, es igual la parte más profunda. Los invitamos, en principio, a que participen el martes que viene, a las 10 de la mañana, vamos a sacar un micro de aquí, para escuchar la sentencia de la Medio de la Campo de Mayo, en San Martín. También los invitamos a que el 21 vengan a participar de lo que va a ser la reproducción de teatro con identidad, donde diferentes grupos de teatro de la zona y el exado de la diplomatura, de las dos diplomaturas de teatro, fundamentalmente los primeros exados de la diplomatura de teatro del Centro Cultural, de la Universidad, van a presentar diferentes obras de lo que fue todo el ciclo de teatro con identidad. El 22 los invitamos a que vengan a ver Tamaxos de Diciembre, que es una película producida y desarrollada por la juventud de la CTA, en combinación también con Sofobial y con Suteo. Y el 23 los invitamos primero al acto que va a usar, fundamentalmente, al acto que se va a desarrollar a partir de las 3 de la tarde, en Ruta 8 y San Martín. Salen a marcha. Ahí. Vamos a construir todos en Campo de Mayo, y ahí vamos a descubrir una placa con el nombre de las 8 compañeras, que tenían desaparecidas, que fueron, sus hijos fueron apropiados a la razonidad de la CTA Madera. Y vamos a dar comienzo también a un nuevo mural, desarrollado por Nora Patric, y más de 100 militares de los graduados de la diplomatura en mural, que se dio durante el año pasado, aquí en la Universidad de la CTA Madera. Y vamos a hacer un cierre con conjuntos musicales, y va a haber, digamos, una serie de proclamas y de trabajo que entre todos los compañeros, venimos y desarrollamos durante todo el año para, no solamente para hacer este acto, pero para poder mancomunar en este acto el trabajo conjunto. Y ahora, basado a los avisos parroquiales, basado, la idea de decirles que esto está curado, digamos, en un diálogo conjunto, digamos, para formar muestras de la duda, y esperamos que todo lo que vamos a ver es que el rector, que es mucho más mucho, para hacer algo así que lo va a decir. Entonces, no sé si me preguntan. Bueno, en ningún análisis, quería felicitar mucho a los compañeros del Centro Cultural por inaugurar hoy estas dos muestras, en efecto, en un mes que es particularmente propicio, y en un contexto nacional y regional, América Latina vuelve a tener en estos años recientes una significación muy grande como identidad política, como identidad cultural, como modo de la memoria, que es la memoria de los horrores pasados, y es la memoria también de la movilización popular, que aparece expresando muchas fotografías, de los momentos de justicia, que suponen también demandas de más justicia, y en el sentido de poder pensar en una clave latinoamericana, esta demanda de memoria, esta exigencia de memoria, que nos convoca a todos, a mí me parece lo más importante. Quiero destacar que el programa Memoria y Territorio es un programa de la Secretaría General de la Universidad y del Instituto del Desarrollo Humano, que es uno de los cuatro institutos que desarrollan las actividades académicas fundamentales de la universidad, con sede aquí en el Centro Cultural, pero que además han formado parte del equipo que produjo estas dos muestras, los compañeros del Museo, de Ciencia, Interactivo, del Museo Imaginario, del Centro Cultural y del Centro de las Artes, del Centro Cultural, además de los compañeros de memoria abierta, y la presencia aquí, y las personas de su coordinador regional, quiero agradecer especialmente, y cuya ayuda en todo este proceso y su participación en las actividades de la universidad, quiero destacar algo muy importante para nosotros. Así que muchas felicitaciones, les agradezco muchísimo el trabajo, la muestra es tan preciosa, y la mesa de comida también tiene una pinta barra, así que podemos brindar por el éxito de esta muestra, por el compromiso que ella supone, que es de un alto valor político y militante, y después recorrer la muestra para poder apreciarla. Muchas felicitaciones.